Música Mauricio Mancera es llamado traidor Mauricio Mancera forma parte del nuevo equipo de conductores de hoy cuya nueva temporada llega a la pantalla de las estrellas a partir de este 12 de marzo Mauricio presumió en sus redes sociales que será de los conductores del matutino de Televisa y tras hacer público su nuevo trabajo en redes sociales le llegaron varios comentarios negativos esta situación dio mucho de qué hablar y de inmediato los cibernautas se expresaron con críticas y de traidor no lo bajaron recordándole que él estaba en TV Azteca en Venga la Alegría y que luego corrió a la competencia al programa Un Nuevo Día de Telemundo y terminó en el lugar que nadie esperaba que era en Televisa en el programa de hoy muchos cibernautas dijeron lo siguiente te hemos perdido y los que te seguimos teníamos otro concepto de ti un seguidor menos, bye congruencia y lealtad, al menos de mi parte pienso yo dinero es dinero eso es poco de la lluvia de críticas que le hicieron llegar a Mancera sobre todo por su actitud Mauricio que en los últimos años tuvo algunas quejas pues en Venga la Alegría se dijo que salió por soberbia y según un reporte de la revista TV Notas ganaba 200 mil pesos al mes y luego TV Azteca le dio las gracias de Un Nuevo Día salió porque supuestamente después de dos meses de prueba no logró los resultados que esperaban así a Mauricio Mancera lo tachan de traidor solo por hacer su trabajo de conductor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!